Muy buenas de nuevo, por fin, por fin hemos vuelto después de tantísimo tiempo sin poder ponerlo al día de One Piece, vamos a hablar del arco de Zou, un arco para mi gusto transitorio, pero muy, muy, un poco, bastante rollete, quiero decir, tengo la sensación desde el timeskip, que los arcos son innecesariamente largos para lo que nos quieren contar, y es una sensación que vengo desde el timeskip. Los arcos pre-timeskip no tenía para nada esa sensación, me parecían arcos que, bueno, a veces hacían largos, pero no me parecían la barbaridad, que para mi gusto es esto. Zou es un arco que alinea muy bien sus piezas para preparar para lo que viene, que es Wall Cake, que yo entiendo que lo de Wall Cake es tocho, y sirve como arco introductorio de eso. Pero yo creo que, bueno, es un arco divertido porque nos presentan a muchos personajes, nos presentan a un mundo muy animalado, muy de animales, que está muy chulo, que está muy guay. Pero más allá de eso, es un arco que también tiene muchísimas relaciones, lo cual yo aprecio mucho, pero no es, quiero decir, venimos de una serie que, venimos de arcos que como Water 7, venimos de arcos como Marine 4. Zou, o sea, creo, y lo digo de corazón, que ningún arco ahora mismo se está acercando a ese nivel. Ninguno. Dress Rosa, para mi gusto, se acercó, pero porque tengo muy buen recuerdo de esa parte del manga, no por el anime, si tuviese que ser por el anime, Dress Rosa yo lo hubiese, en el top, en el ranking que tengo que haber preparado, está alto, está alto, está aquí, pero es más bien por el anime, porque Dress Rosa, vaya chapuza de lo que hicieron en el anime con el este, y vaya desperdicio de Don Flamingo. Entonces, Zou, en general, está bien, es un arco que lo mismo, está bien. Ahora, ¿a qué nivel de está bien? Más que Locktown, Zou, sí, no, no me gusta más que Locktown. La verdad es que lo dejaría por aquí y... Pues ya lo dejaré normalito, es que me parece normalito totalmente. Lo dejaría normalito y me quedará a gusto, ¿eh? Incluso, espérate, Isla Gyojin... Podemos dejarlo por aquí, venga, sí. Para mi gusto es un arco... Se queda así la cosa, ¿eh? Es que... De verdad que creo que... Que cuando se haga el life action de Netflix, si lo hacen bien y condensan bien los capítulos, le va a sentar muy bien ese formato de 8 o 9 capítulos por temporada. Y por temporada, quiero decir, por arco. ¿Eh? Que no estamos hablando de moco de pavo, ¿eh? Que si hicimos la... Estela, ¿eh? O sea, Zou... No creo que fuese una temporada entera. Y si es una temporada entera, ojito, ¿eh? Ándate con ojo, Mari Carmen, ándate con ojo, ¿eh? Pero bueno, esta es mi opinión de Zou. Ya he terminado la serie, o sea que estos fin de semana van a seguir entre 3 o 4 días o semana a semana, ¿vale? Y ya estoy aquí con One Piece en el anime y en el manga también todo, básicamente. Y he empezado Naruto. He empezado Naruto, próximamente nueva serie, viendo por primera vez Naruto. De Naruto sí que no tengo ni idea, lo único que sé es lo que he visto un poco por internet, que Naruto es el zorro de 9 colas, que al final Sake o Sakuse o su puta madre, él no es el morenito este, el amigo este, al final va a ser malo, eso lo sé, y poco más. Y que se pincha Ginata o Inata o como se llame. Esos son los conocimientos que tengo en Naruto, ¿vale? Entonces va a ser divertido porque no parto de mucha información como partía con One Piece. Entonces veremos a ver qué tal me sienta igual. Lo haré también por arcos, lo haré también por arcos, ya lo iremos viendo. Bueno chicos, a vosotros que os parece el arco de Zou. ¿Os gusta? ¿No os gusta? Abro debate. Os escucho, os leo, por favor. Soy Josepe y este es mi canal, bueno, soy Josepe, este es mi canal, esta es mi idea de cine y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.